Anoche soñé, estábamos los dos, nos dábamos amor que hasta sentí su respiración ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedó claro que no quiero nada tuyo? For Music World, del DJ Presente, DJ Alex Zamaniego, Colombia Tengo un amor oculto que desespera mi alma Cuando dejo de verla, por Dios, no sé qué hacer Me sabe dar cariño y con dulzura me ama Y no es una cualquiera, es una gran mujer DJ Alex Zamaniego, Colombia Anoche soñé, estábamos los dos, nos dábamos amor que hasta sentí su respiración Y el aroma del perfume de tu piel Pero todo era un sueño y se acabó Y al despertar no la encontré, me entristecí y hasta lloré Tan solo vi en la pared, la foto de los dos Y me invadieron los dos, y me invadieron los recuerdos Y los más bellos momentos El amor es un misterio, yo no entiendo la razón Si me juró que volvería, me iba a amar toda la vida Se ha marchado pero nunca Cuando te fuiste dejándome tan sonido Curé por tu abandono, que a mí no volvería Después de amarte, vi derrumbarse todo Para empezar de nuevo, por ti mucho sufría Pero un amor me hizo sentir diferente Borró con sus caricias, tus besos, tu partida Me hizo entender que de amor nadie se muere Que así como se quiere, a sí mismo se olvida Me hiciste falta pero los primeros días Me atormentaba solo en esa cama fría Fue un golpe bajo porque mucho te quería Pero ya ves que todo pasa, así es la vida Me hiciste falta pero los primeros días Pude sacarte para siempre de mi vida Un nuevo amor vino a curarme mis heridas Y así como se quiere, a sí mismo se olvida Se acabó este gran amor, amor bonito Que curamos una tarde tú y yo Un tercero se ha llevado lo más lindo Y solo queda vacío y sin amor Mi corazón Tú era romántico, me daba amor sin fin Yo era feliz contigo, pero lo prometido Lo arrancaste, lo borraste, lo mataste Porque un nuevo amor llegó Tú era romántico, me daba amor sin fin Tú era feliz contigo, pero lo prometido Pronto lo olvidaste porque otro ilusionó Tu corazón ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no? ¿Acaso no te quedó claro que no quiero nada tuyo? Porque tu presencia y tus caricias me hacen daño Y cuando te miro pasar Y cuando te miro pasar me da tristeza Tú eres la misma de la que un día fuiste Ya no queda nada Tú eres ni la mitad de la mujer que amaba Lo cierto es que me da pesar Al verte así Tú fuiste todo para mí Pero ahora tienes que aceptar Que cuando ya no existe amor No hay nada más que hablar Mi vida entera te la di Y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón Que vienes a buscar Que te quieres marchar Que conmigo no vas a seguir Que cansada ya estás De tanto soportar Si te quieres marchar Si te quieres marchar Tuya es la decisión La puerta abierta está Anda puedes volar Déjale inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Déjale inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Si no tienes nada Nadie viene a darte Y si tienes mucho Te anda a idolatrar Es la hipocresía Del mundo implacable La vil injusticia De la humanidad Sin mirar que muertos Quedamos iguales Porque a un mismo sitio Vamos a parar Por eso en mi caso Por eso en mi caso Yo vivo el momento Disfruto la noche Y el día que se va Limpio vine al mundo Y limpio me marcho Solo lo que goce Me voy a llevar No llevo dinero No llevo dinero Ni amores Ni encantos Ni encantos Si algún día La muerte Me viene a buscar Sé que tengo seguro Dos días Es la triste Y la cruel realidad El primer día El primer día Cuando vine al mundo Y el segundo Cuando he de marchar Para siempre En un sueño profundo Donde Dios Me lleve a descansar Familiares Amores Y amigos De la tumba Me van a olvidar DJ Alex Samaniego Colombia